Por su parte, hoy en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo, Michi Capriles, esposa del detenido líder opositor Antonio Ledesma, ha pedido apoyo para la Asamblea Nacional de Venezuela, que ahora tiene mayoría opositora. La esposa del considerado preso político de Nicolás Maduro ha considerado además que el diálogo con el gobierno de Venezuela es imposible cuando los chavistas se expresan con insultos. Por su parte, Antonio Tajani, vicepresidente de la Eurocámara, le ha pedido al régimen de Nicolás Maduro asumir los resultados de los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre, en los que por primera vez en 16 años la opositora Mesa de la Unidad Democrática obtenía la mayoría. No es posible ir a diálogo cuando a ti te llaman con una lata de gasolina enorme, además, abierta. Te llaman a dialogar con una lata de gasolina en una mano y con un fósforo encendido de este tamaño en la otra. Cuando te llaman a dialogar para insultarte reiterativamente, porque no es hoy un insulto, es que nosotros los venezolanos tenemos 17 años siendo vilipendiados, siendo humillados. No es la Unión Europea que decide lo que va a pasar en Venezuela, pero nosotros defendemos los derechos humanos, nosotros defendemos la democracia. No es la Unión Europea que decide lo que va a pasar en Venezuela.